Queridos amigos, estoy feliz de estar con ustedes, rodeado de la belleza de la creación y de vuestra simpatía, que me hace mucho bien, gracias por su amistad y por su afecto. Este no es un texto preparado, hermanos, el Papa está hablándoles en italiano a estos fieles. Ustedes saben que este día es muy distinto a aquellos precedentes, ya no soy más pontífice sumo de la iglesia católica, y a partir de las 8 de la noche ya no seré, seré solamente un peregrino que inicia la última etapa de su peregrinaje en esta tierra. Qué emocionantes palabras. Quisiera con mi corazón y con mi amor y con mi oración, con mi reflexión, con todas mis fuerzas interiores, trabajar por el bien común de la iglesia y de la humanidad. Y me siento muy apoyado por su simpatía. Siguamos juntos con el Señor por el bien de la iglesia y del mundo. Gracias. Gracias. Y con de todo mi corazón sube mi bendición. Gracias y buenas noches. Gracias a todos.